Hola, soy Ulisa Peso, especialista en nutrición. Hoy vamos a hablar de Bioprotec. Bioprotec es un complemento nutricional dirigido a jóvenes, niños, adultos y adultos mayores. Los tres principales beneficios de Bioprotec son los siguientes. Ofrece una óptima nutrición ya que aporta vitaminas, minerales y aminoácidos. Además, refuerza el sistema inmunológico. Y te ofrece proteínas de alto valor biológico. Eso quiere decir que tu cuerpo tiene la capacidad de asimilarlo al 100%. Bioprotec contiene el 43% de requerimiento diario de calcio por toma. Asimismo, te aporta una buena dosis de complejo B. ¿Bioprotec puede reforzar tus defensas? Sí, porque tiene dos fórmulas únicas patentadas por Fusion. Bioferrin y Bioprotein. Conozcamos en qué consiste el Bioprotein. Pues bien, Fusion ha unido el calostro bovino, que como bien sabemos es importante para el sistema inmunológico, junto a las proteínas del suero lácteo, de la albúmina del huevo y de la soya, para reforzar y potenciar al máximo el sistema inmunológico. ¿De qué se compone Bioferrin? Pues es una fórmula a base de lactoferrina. La misión principal de esta sustancia natural es desinflamar el organismo y protegerlo de bacterias, virus, hongos y parásitos. Bioprotec es un complemento nutricional que aporta indispensables nutrientes para el organismo, además refuerza el sistema inmunológico. ¿Cuándo es el mejor momento para consumir Bioprotec? Pues puedes consumirlo en cualquiera de tus 5 comidas. Sin embargo, te lo recomiendo durante la mañana, dado que el desayuno es una de las comidas más importantes. Bioprotec está libre de colorantes, preservantes y además está endulzado con stevia. ¿Cómo puedes combinar Bioprotec? Pues bien, dado que tiene un sabor ligeramente dulce, permite combinarlo con la distinta variedad de alimentos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho con extracto de zanahoria y licuado con hielos. También puedes variar las distintas frutas en la semana, variando los antioxidantes. Además, se puede consumir frío o caliente. Si tienes una combinación que te agrada, comparte con nosotros tu experiencia.